Militantes de Morena en Zapopan, encabezados por el regidor Irán Torres Salcedo, presentaron una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que consideran son actos anticipados de campaña por parte del alcalde Pablo Lemus Navarro, el jefe de gabinete con licencia Juan José Frangé y los regidores de MC, Gabriela Cárdenas, Miguel Sainz y Sergio Barrera Sepúlveda. Torres Salcedo explicó que el presidente municipal Pablo Lemus, Juan José Frangé y los tres ediles del Partido Naranja han acudido a diversas colonias a entregar despensas y esas visitas las han difundido en pautas publicitarias en redes sociales con un interés proselitista. Lamentablemente en el año anterior muchos compañeros y compañeras sufrieron por la pandemia, pero Movimiento Ciudadano se aprovechó de una desgracia social para estar todo el día, todos los días, repartiendo despensas a manos llenas con el recurso público para promocionar su imagen personal, que ahora confirmamos tenía una doble intención porque se registraron como precandidatos a algunos espacios de elección popular. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que las autoridades electorales sancionen a estas personas por haber hecho estos actos anticipados de campaña y el uso indebido del recurso público, en su caso también que se les acumule a sus topes de campaña, a su presupuesto. Una de las entregas de despensas que debe ser investigada y sancionada es cuando el alcalde Pablo Lemus y algunos regidores viajaron en helicóptero a la comunidad de Palo Gordo en la zona rural de Zapopan para entregar 300 despensas. Tenemos un caso que recordemos es el uso del helicóptero, que era innecesario y se mueve un helicóptero de protección civil y bomberos para llevar 300 despensas a una población que si bien está alejada de la cabecera municipal, se puede acceder fácilmente por vehículo. Entonces no está justificado que tú muevas más de 500 mil pesos en horas vuelo de un helicóptero para llevar despensas, para grabar videos y subirlo a tus redes sociales. Eso además de ser un uso indebido es un agravio a la moral y un insulto a la población. Los regidores de MC que estuvieron presentes en los actos de entrega de despensas son ahora precandidatos a diputados. Gabriela Cárdenas por el Distrito 6 de Zapopan, Miguel Sainz por el Distrito 4 de Zapopan y Sergio Barrera postulado en el Distrito 13 en los límites de Zapopan y Tlaquepaque. Juan José Frangé es precandidato único de MC a la presidencia de Zapopan. Los militantes de Morena esperan que el IEPC investigue los hechos denunciados y en una semana presente la respuesta a la queja. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.